Como parte del Día Mundial del Medio Ambiente, que cada 5 de junio la ONU buscó para sensibilizar a la población a ser activos en el desarrollo sustentable, aquí en Antofagasta y en Calama, FSAB realizará un proyecto que busca realizar una vía compartida de la empresa ferroviaria, agregando 3 kilómetros lineales arborizados a toda la región. Una instancia en la cual se encuentra un proyecto que busca realizar una vía compartida de la empresa ferroviaria, agregando 3 kilómetros lineales arborizados a toda la región. Se suma a una forma de ver esta relación entre las personas y esta empresa y de esta manera generar espacios que puedan ayudar a mejorar el medio ambiente y la calidad de vida de las personas. Proyecto que además tiene como objetivo el poder tener limpios de la empresa ferroviaria, agregando 3 kilómetros lineales arborizados a toda la región. Las piezas sistemáticas mensuales son en el 2018. La empresa retiró de la franja más de 1.200.000 kilos de basura. La idea en este proyecto además es complementar con el hermoseamiento participativo de murales y mejoramiento de todos los pasos que existen actualmente en la región, con barandas, señales éticas, dispositivos de seguridad, iluminación y concreto en el suelo.